Música Sociedad Las Cámaras de Seguridad registraron como un hombre de 65 años embistió a un delincuente, que murió al instante. Ocurrió sobre Circunvalación, donde finaliza la autopista Buenos Aires-Rosario, en uno de los accesos a la ciudad Santa Fesina. En el vídeo se observa a un grupo de jóvenes que buscaba frenar a los automóviles que circulaban por la zona. Uno de ellos manipulaba una especie de palo o hierro y otro parecía estar apuntando con un arma. Tras varios intentos fallidos quisieron meterse en medio de la calle para emboscar a un vehículo que había reducido la velocidad. Pero, según declaró el conductor, se dio cuenta de que querían asaltarlo y aceleró. Mira más, investigan la muerte de un hombre en un auto. Atropelló a toda velocidad a un joven de 19 años que falleció al instante. El automovilista siguió su rumbo y se dio a la fuga, pero horas más tarde se presentó por su cuenta ante la policía y contó su versión. Vídeo, atropelló y mató a un ladrón en Rosario, mira más, una madre fue picada por un alacrán en el hospital de Niñoso. O ocurrió el martes 25 de diciembre, en el mediodía de la Navidad. Gracias a las imágenes de vigilancia se logró detener a otros tres hombres que estarían implicados en el hecho. El conductor quedó en libertad porque no tenía antecedentes pero el fiscal a cargo de la investigación caratuló su caso como homicidio culposo. Sin embargo, también se tiene en cuenta el intento de robo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!